En esta oportunidad 185 computadoras que van a ser distribuidas a todas las unidades de orden público y a las unidades especiales, obviamente a disposición de la Jefatura de Policía. Son computadoras con procesador I5, así que son la verdad que equipos muy importantes para la policía en un proceso que venía demorado en el reequipamiento, así que en el marco de la modernización permanente que nos habíamos propuesto, en este caso estamos entregando. Está 185 computadoras que tienen una inversión de más de 22 millones de pesos que se van a sumar o se suman en realidad ya toda la inversión que se fue haciendo durante este año que tiene que ver con las motos, con las camionetas, obviamente también con todo lo que se entregó a Toxicomanía, los monoculares de visión nocturna, las cámaras filmadoras, todo lo que tiene que ver con el equipamiento para los reactivos, con los discos teras, los discos extraíbles y además estamos en proceso de compra también ahora de equipamiento para los gabinetes de criminalística con cámaras digitales de última generación y también tenemos un expediente en trámite que próximamente va a salir también para equipar con nuevas computadoras a todos los predios camineros de la provincia de Río Negro. Así que bueno, en una inversión permanente y en un trabajo permanente que se está haciendo por reequipar a la policía de Río Negro. ¿Se va a continuar justamente con este equipamiento en lo que queda este año y en el año que viene? Sí, sí, por supuesto, nosotros nos habíamos propuesto eso, si bien obviamente la situación económica todos saben que es compleja, más que nada por lo que complica los proveedores, la cantidad de equipamiento, en este caso afortunadamente pudimos lograr esta compra de mucha cantidad de equipamiento tecnológico, pero ya le digo, tenemos 61 computadoras para todas las unidades camineras que se suman en el Plan Provincial de Seguridad Vial junto con la aplicación de Río Negro Segura Activa y tenemos una compra también de 20 motocicletas en trámite que se van a ser entregadas seguramente sobre fin de año, también estamos con la compra de 3 drones de última tecnología para todas las brigadas rurales y además ya le digo, las computadoras que próximamente vamos a estar entregando y las cámaras fotográficas que van a ser para equipar a todos los gabinetes de criminalística de la provincia. ¿Cómo va a ser la distribución de estas computadoras? Bueno, en realidad la distribución de la computadora o de estos equipos tecnológicos primero tenemos que ir entregando equipamientos principalmente a las nuevas unidades de creación como ser delegaciones de toximonía, cuerpos de investigación que han sido creados recientemente y bueno, que tienen equipamiento ya con cierta antigüedad y las comisarías de la familia, eso en un principio. Después, unidades policiales que tienen que renovar el equipamiento por ser de generaciones más antiguas para reforzar todo lo que es la comunicación que se hace a través de vía online con la jefatura de policía y con los distintos centros regionales. Gracias.